A una pepilla le pregunté Si es muy temprano Yo prefiero a Costelanes o a Mordombrú Tengo dos tiempos para soñar Ya que incluso con su piano A Pulano, a Mengano Y para bailar el cha-cha-cha A una pepilla le pregunté Que cuál era el ritmo que le gustaba más Si el bolero el canzón, la baracha o el son Y esta fue su contestación Por la mañana si es muy temprano Yo prefiero a Costelanes o a Mordombrú Tengo dos tiempos para soñar Ya que incluso con su piano A Pulano, a Mengano Y para bailar el cha-cha-cha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.